Aquí está la salida, adelante Charlin rápidamente, Gaby A se le acomoda segunda, después va corriendo a Loa, atrás se está moviendo también con ello, Lempra, Zipaya, después queda Victoria, Sofía, Gaby A va al comando, ahora un largo del número 2 Charlin, en el tercer puesto está corriendo Zipaya, después avanza Loa, más atrás Victoria, Sofía, van entrando a los 750, Gaby A en el comando, un cuerpo claro Charlin, en el tercero Zipaya, después Ailoa, más atrás corre Victoria, Sofía, entra en los 525, Gaby A, dos cuerpos en la buena, en el segundo Ailoa, Charlin repite, afuera va corriendo Victoria, Sofía, última Zipaya, entramos a la recta final con el 5, Gaby A en el comando, en el segundo está Charlin, en el tercer puesto trata de avanzar adentro el ejemplar Victoria, Sofía, 200 metros adelante Gaby A, en el segundo puesto Charlin adentro Victoria, Sofía trata de avanzar en el riel, en el comando Gaby A, cómodamente Gaby A la victoriosa, segunda Charlin, tercera Victoria, Sofía, después Ailoa, y en el último lugar Zipaya. Sofía.